La pousada por Don Sol está situada a solo 800 metros de la playa grande y alberga una piscina al aire libre, un mostrador de información turística y una sala de juegos. También se ofrece un desayuno buffet y conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Las habitaciones del Porto Sol presentan una decoración sencilla y disponen de ventilador, minibar, televisión vía satélite, patio y baño. También hay toallas y ropa de cama. Las playas Praia do Curral y Praia do Juliao se encuentran a un kilómetro. La terminal de Ferris está situada a 7 kilómetros y el centro de Ilavela, a menos de 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.